La Casa del Pueblo Señoras y señores de este Perú profundo, del Perú milenario, del Perú, del Bicentenario. Esta es la Casa del Pueblo y la Casa del Pueblo tiene que estar siempre abierta para el pueblo. No hay necesidad de insistir en una cita, sino van a tener siempre las puertas abiertas, no solamente en el marco de un acuerdo nacional, sino cuando sea necesario. Bienvenidos cada uno de ustedes. Señor Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional, señora Presidenta del Congreso de la República, señor Defensor del Pueblo, señora Presidenta de la Junta Nacional de Justicia, señor Vocal Supremo del Poder Judicial, señor Magistrado del Tribunal Constitucional, señor Presidente del Consejo de Ministros, señores Ministros de Estado, señores Presidentes de la Asamblea Nacional, y lamentamos no estar acá, pero creemos que a través de los medios nos estamos dirigiendo al país, a los gobernadores regionales, así también como a la Nación de la Municipalidad del Perú y el Presidente de la Red de Municipalidades Rurales del país, señoras y señores representantes de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil integrantes del Acuerdo Nacional. Queridos compatriotas, agradezco a todas las autoridades y representantes de las organizaciones políticas, laborales, empresariales, religiosas y de la sociedad civil por estar presente en esta sesión 131 del Acuerdo Nacional, así como a la Secretaría del Acuerdo Nacional para la organización de este encuentro. Como Presidente de la República, me honra poder participar en este importante espacio de diálogo nacional en el año de conmemoración del Bicentenario de nuestro país, de este país independiente, y que en circunstancias en la que el país nos exige a todos un esfuerzo especial de concertación y de diálogo. Agradezco las palabras del doctor Max Hernández. Estoy convencido que el diálogo que hoy iniciamos será el primero de los muchos que tendremos y sostendremos durante este gobierno para concretar no solamente el entendimiento, sino que sabremos solucionar las grandes necesidades y los grandes problemas que tiene este país, los problemas apremiantes de la población en un contexto de la pandemia que sigue golpeando a nuestra población, especialmente a los más necesitados. en mi gobierno siempre encontrarán la mejor predisposición para conversar, para dialogar, para buscar soluciones y propuestas para avanzar en los temas más prioritarios del país, como en este caso, el caso de la pandemia, el caso del empleo, el caso de la educación. tenemos un gran reto, para ello necesitamos hacer un trabajo coordinado, precisamente en la agenda de hoy vamos a trabajar parte de estos temas prioritarios, como en el caso que los estoy mencionando, la salud, la educación, la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, el crecimiento económico, la generación de empleo digno, que es lo que tanto reclama la población. Hoy debemos asumir un compromiso de trabajar juntos en una sola dirección. Trabajemos por la gobernabilidad, trabajemos por aquellos que históricamente han sido marginados. El Perú espera que sus autoridades y representantes dejemos nuestros intereses e ideologías particulares y que pongamos el hombro para salir de esta pandemia y que logremos la reactivación económica. Ha llegado el momento de que, de la unidad más amplia del país, y en el marco de la unidad, creemos importante distinguir a esas autoridades, fortalecer, no solamente a las instituciones, sino también concretar como Estado, como acuerdo nacional, en bien de todos los peruanos. En todos los rincones del país hay instituciones, que esas instituciones necesitan que el gobierno no solamente llegue a la institución, sino a cada uno de sus espacios sociales. Los poderes del Estado son poderes del pueblo que tienen que servir al pueblo. no son poderes para que se empoderen otras cosas. Por nuestra parte, no vamos a deslegitimar a nadie, no está en nuestro plan otros intereses, sino los intereses como el día de hoy lo estamos demostrando en el llamado al Acuerdo Nacional. Bienvenidos y empecemos a trabajar. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos los que nos encontramos presencial y a los que están también juntamente con nosotros en forma virtual. Para nosotros no solamente es un compromiso con el Perú, sino también es un compromiso de recoger lo que la historia nos ha enseñado y de lo que tenemos que hacer con las generaciones. Muchas gracias a los que han participado, a los participantes, a su excelente exposición que estoy seguro que viene a expresar la realidad misma desde el espacio a través de su experiencia. Ahora cumplimos la sesión 131 del Foro del Acuerdo Nacional. Yo pregunto en las sesiones anteriores ¿acaso no se trataron también estos temas? ¿Acaso no se ha tratado el tema de la salud, de la educación, de la pobreza, del empleo? Ahora se ha sumado el tema de la pandemia. Entonces creo que por parte de las personalidades, de los partidos políticos, de las organizaciones, nunca ha habido un descuido. Siempre ustedes han estado dispuestos y las organizaciones que han pasado y las instituciones que se han formado siempre han estado en constante inquietud y en permanente preocupación por ver los grandes problemas del país. Desde esta experiencia de donde venimos nosotros del interior del país, yo también he sido testigo de cómo se llevaban y escuchaba a través de los medios de comunicación la actividad y el trabajo que hacía el Acuerdo Nacional. Pero yo los invito, estimados compatriotas, estimados hermanos y hermanas, para que este Acuerdo Nacional ya no lo hagamos a puerta cerrada. Hagámoslo en algún espacio del país abiertamente a la población. Yo planteo de que es necesario no solamente resumirlas, sino trabajarlas, porque no una próxima reunión donde se haga, yo los invito, no solamente que se haga declarativa, sino que también tengamos un espacio más real, por ejemplo, una en cada macro, un espacio en cada macro del país, una reunión del Acuerdo Nacional, la próxima sesión en la Macro Sur, en la Macro Norte, en la Macro Oriente, en Lima mismo, para estar, que este es un acuerdo para recoger el acuerdo verdaderamente de las propias raíces del Perú profundo. Eso es lo que podría sintetizar, siempre van a ver una disposición por parte del gobierno, pero sí, sintetizo de que hay una gran preocupación la que nos tiene acá, pero que no solamente quede en una preocupación, sino también el aporte del espacio, desde la experiencia, con grandes profesionales que tiene este país, y con los poderes del Estado, y con las organizaciones y las instituciones vivas de esta patria. Eso es lo que puedo sintetizar. Muchas gracias de mi parte. Gracias. 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 Gracias.